Una nueva historia y estamos con mi hermano Y vamos a subir esto A ver que tal No se si empezaré haciendo la historia o no Pero no lo se Hombre todo no lo voy a subir Ah que ahora estoy jugando yo Si, eh no puedo correr Dios Soy novato chavales Les voy a disparar Ah coño he perdido Habéis visto que bueno soy Soy buenísimo Otra vez tío Me cago en todo Yo que se Les voy a volar en la cabeza a mis compañeros Una persona Me cago en la cabeza a mis compañeros No puedo moverme Que tengo que hacer Apuntar a ese Y darle No joder Te has juguado creo Ah tienes que Creo que debo mantener Ya puedes moverte No Ahora Joder Joder si es que te lo pone ahí arriba A la izquierda Javier Pulsa Este 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 Mira Este botón Ahí Muy bien Vale Vale ya ha vuelto chavales Que tengo que hacer Coño tío si se lo pone ahí Y para allá Ahí Ahí Dale muchas veces al like Ahí hay para correr Joder va a fatal esta cámara No eres tú Espérame fácil Muy fácil Javier Aquí Mira ahí No te está yendo para Ah vale Tengo que ir al puntito Si así que me para atrás La zona que estaba abierta A la izquierda No te pase No te pase Javier Ahí dentro Ahí Ahí Mato No Ahora tienes que coger el dinero Que está ya Enfrente tuyo Buah Mira chavales Estoy chetadísimo Ya tengo dos mil euros Wow 95 mil ¡Hala! Me da igual No queda ni para un coche Tú quita Que le mato eh Gordo Eh que me matan No lo mates a él eh Ahora Aquí Este botón Para cambiar de personaje Ah Dale eh A ver Apunta al tel Eh Papá Toma Cállate que te he salvado No vas a ver en comentarios No han puesto nada Ah vale Ah mira también se puede mantener Le he dado aquí Ah Manteniendo ahí también No 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 hace falta Manteniendo aquí también Es verdad ya decía yo No porque es que la PS3 Si tenías que darle muchas veces a la X o nada eh No se podía mantener No Te tienes que poner a cubierto Mira R1 Ahí no Ah vale No creo que vale también No No Ah una caja de esas Aquí mismo A donde sea Pero Oye es que Bueno Por ahí no te puedes cubrir Ahora Ahora espera Ah no es que te tienes que poner donde te pone Claro ¿De dónde? Peño Mira en el minimapa Ahí vale Ah bueno Me pongo para nada Para que se pide el otro No Para poner la carga Coño Eh que me dejo ¿De otra vez R1? ¿Por qué haces? Nada porque no me dejo moverme Porque tenías que darle a R1 otra vez Para quitarte No me dejo este Ahora pongo el dejo Porque hay más ropa Le he dado eh Si pero tienes que darle muchas 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 Tú eh Que no me dispara tú Me cago en el Ya si lo sé No pero no le des muchas veces Mantén como un fernet No es que si mantengo Mira como va Ah claro Es que si no Es una M4 Entonces claro No pero es que antes no me dejaba Y ahora si Porque tenías que darle muchas veces Esto es una M4 Que esto no va rápido ¿Eh? ¿El de dos R2? Que no hagas eso Que no funciona Ya Es que no lo vas a matar Joder que no Menos estoy follando a todos Venga hijo de puta Dentro de la izquierda A la izquierda A la izquierda Mira los que van a matar Mierda Es que son buenísimos Estos son unos otakus tío Son facilísimos tío Joder Reiniciar o reintentar Reintentar Tío que asco Me cubro detrás del coche Y nada tío Porque había uno tras a la izquierda Que te lo he dicho Es que la habías matado Hay armas Hay balas infinitas No Arriba la derecha De la cara La cabeza Bueno más o menos Ala tu Que ultra instinto Se ha hecho uno Joder No hay solo una bala Que no le pasa más Joder que no No le ves que se lo se cae Mira ya Esa vuelta a levantar ¿Lo has visto? Se levantan No le haces Son una bala Vale No le pasa Que ya se ha muerto Esa la una aca Eso ya si no Ese no No O se la carga Tus compañeros Mira no Más que no la dan Ni una bala No tío No tío LL2R2 Es que no pudiera Te lo he dicho A ver que esto no es lo mal Tiene la pena No 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 Lilo Que yo no tengo batería No Bueno Qué bueno soy Cuando se recarga ¿Dónde se recarga? A ver te vas a poner Jorge Gutiérrez ¿Te has comprado el GT ahora? Haberte esperado Que este año salen el 6 Ya se lo he dicho Pero bueno También es verdad Un poco También Ah que bueno El Tekin y otros más También durante Yo así que Ahora Le doy al botón De agacharse Mira Se aporta mucha batería Oye ¿Dónde hay más? Se ha bugueado esto No se ha cubriado Javier Mira mínima Ah vale Ah solo puntito Pero me cargo a este Y ahora PAM Venga El de 2R2 Cabrones Ala mira En el cuadro Se salta Hostias Soy tonto Y a eso 2R2 R2 Mira El R2 Sin apuntar Para R2 Javier Tu que te calles Es que lo ponen Ahí Si mira como va Chaval De mal O para cuando vayas A correr Cuando te quede poca vida Javier Pues mira como va Eso que Como no te cubres O por lo mismo Te lo ponen Porque soy buenísimo Que buena puntería que tengo Y la ha puesto a Gutiérrez Y ahora al face Barra baja de hecho Pone hola Cuánto Tinto Buah tú Pero el line Hola Pero el line de Fortnite No se me quita Les meto más balas A ver si no apuntarse Hay un matado Pero Pone no Dice No ya Pero Como Ya ya Pero es que como Hostia puta Que vienen más coches Me cago en su estampa Mira Te lo hago yo Esta parte Si se los es Meterse al coche Ah eso Ese coche no ¿Cuál? Creo que el que está ahí adelante Ah no no Tienes que ir con tus compañeros Que te estoy diciendo Es que no se No como no escucho una mierda Claro Si no es la oportunidad Pero ve Atares por favor Yo que se Donde los puntitos No hace falta Correr no es lo mío Es que no hace falta Que les muchas veces Alá tú Los cadáveres Coño Coño Ah ya se coche Ya sabía yo Que eran todos Abre coño Y se sube Le da el cuadrado Ya he dicho ascensores Yo por lo menos He oído aquí Ascenso Hola tú El rubio Ese gordito Que me ha hecho Muchas gracias Su cara Tío Me hacía Un play doh No es tío Me tendría que haber Cargado ese coche De policía Que era el último Igualmente Bueno Voy a ir por ahí Qué guapo Ah mía Me cago en todo No dejo Aló Qué guustia Ah bueno Tengo que conducir Yo vale Así Así Es fácil Tú Tú quita Hijo de puta No Yo voy por donde Me sale el pito De la polla Me la suda Pero es que Sí Ay Nah tío No vale Qué asco da Huele mal No Tú Como se choquiste Conmigo Me voy Es un puto tanque Eso No 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 Hijo de puta No Eso es un derrapazo Cabrón Vamos No Mi coche Hijo de puta Me voy al salón Qué le ha pasado a ese Tú Al otro Al gordito Carapanceta Carapanceta Ese Pone hola ¿Quién? El rato Ah vale Hola Es que está Pristraídos Ya lo sé Por eso no hablo Al trevor No se lo cargan No Y al Michael Tampoco Al rubio Sí Al Michael Obviamente no Porque sale No Pone cuánto tiempo Sí Y poner Y poner Rodrigo En serio El jatio Tú que Rodrigo El puto RBB Tú RBB A tocar los huevos A tu puta Casa Venga Lo subo Si me sale De la huevo Izquierdo Mierda R2 L2 Que deje de darle Eso por favor ¿Qué ha pasado? Me mareas No tío Es que me confundo Mucho con L Ostras Una vieja Qué hijo de puta Cómo corren Los cabrones Pone Bacher A ver Qué agresivo Y lo digo Gracias por el insulto No lo decía Por todos los cojones No se supone que ha muerto Y pone caritas tristes Hombre es que también tío Estoy haciendo un directo Y se pone a decir eso No sienta bien No sienta bien tío Que te hagan eso En tu punto directo Macho No sé Yo subo lo que me da la gana No sé A ver A menos que quiera Que le quite el mod Que si De mal O de bien Buah Pausa para sonarme los mocos Ponerlo digo Solo decía Que como te han dejado Comprártelo Cabrón sonreyes Ni que fuese aquí Un puto pobre de mierda ¿Qué es a la que se refiere? Coño Es un poco Caro No Es que no es para niños esto Me da igual Pero cabrón Tengo ya Mis trece añitos Wow La de la ¿Cuánto queda Pa' que se descargue ya La mierda La actualización 29 minutos Mis cojones Vamos Es que Madre mía tío Richard Hola Pone Hola Richard Si eres nuevo Y no te importa Suscribirte Te lo agradecería ¿Has salto la cena? Sí ¿Pero para qué le saltas? No sé Le he dado la X Sin querer No logro dormir Le he dado Javier Por lo menos la gente Me lo dice Ah coño Le doy Le doy a los comentarios Cabrón Estoy jugando Ala mira Adelante, podría ponerse a mi marjosa cuando yo juego, ¿no? Puto gato Que si era ese Ah, mantanto en tu coche en ese rato El ojo va a ser blanco Joder Pone ahí el Cupe ¿Qué te han traído los reyes? No, no lo tengo, él es un nigga Y luego filmas ¿El que? ¿Que no me enteras? Vale, da igual, da igual Vale, pues ya está Es que tienes que ver en tus comentarios Cabrón, estoy jugando Y no tengo batería en el móvil ¿Dónde vas? ¿Qué tienes que seguir? Es que va muy rápido, tío ¡No, no, 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 mi coche! Cabrón, cabrón Para algo está el minimapa, ¿no? Me llamaban el mejor conductor Dratcher, sí tengo canal No, no Que derrape ¡No, no, no! Pues no sé, no te lo voy a escribir por spam Este es No, no sé, no, coño Y si te sale el minimapa, ¿qué haces? Que luego, si te persigue la policía, creo que pierdes la misión No, no, ya, ya, sí, voy a cruzar Ese chaval, tío, ¿cómo va? Si la misión es más fácil que la otra No, 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 no Si es que, tío, ¿eh? Es que te lo ponen ahí arriba, la hijina Ah, esto ya está mejor Nada, tú, pero qué cabrón Se va sin mí Pone el rato que estrella tu cosa Y yo hice la moción La moción No, tú, ¿dónde está el tío? Esa y la poli me pasa aquí Ah, pues no sé ¿Pero dónde coña hay? Intento pillarle por... ¡Que derrape! Sí, vamos No, 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 estoy arriba, mira No era el mejor construyendo, pero, o sea O sea, no soy el mejor conduciendo, pero sí persiguiendo ¿Pero qué hace? No, tío Acabas de meterle una hostia en guardia, tío Ya puedes subir Tú, qué pesado Te va a detener, ¿eh? Te va a detener como te... Pero déjame... Como salgas... Como te subiste del coche Vale, es que va súper rápido Sale más lento Como yo Ahora vuelvo, chavales Ya he vuelto Pone Racher Y también eres el mejor estrellano Y Rodrigo Tú, el negro Ese es Jesucristo Creo que está en el cielo Tienes que ir al coche La voy a volver a probar a hacer Chavales Si no va, no va O sea, si no sé Entonces le dejo a mi hermano Él, le he cambiado al coche Bueno, me iba a tocar ese por huevos, ¿no? No, puedes coger otra Ah, bueno Sí, la verdad es que sí Madre, tú Es descapotable A ver, tú Es que mira A ver cómo sale Mira, mira, mira Cómo sale Tío, como va a pillar a ese, ¿no? Es muy fácil Créeme La conducción es muy buena ¿Yo? El tío O sea, el juego es muy fácil Para mí Nah, tío Tío, sí, venga A derrapar Me cago en la puta Si es que mira cómo va Si ese chaval va a 180 Yo creo que tienes que mantener La X o el círculo Para derrapar No, esto Los botones de De cambiar de arma en Fortnite Ahora va lento, ¿no? Con eso nos dejó Ya lo sé Es así, mira ¿Ves? Nada, ya lo he perdido Que no, no Me hago un sprint Con los rachos Javier Viola Adobar Adobar por culo eso ¡No! Tío, quítate, cabrón Aprende a conducir Él estaba en su carril, ¿eh? No, tío No se para Tío, si es que hay cosas Por delante ¡Quítate, hijo de puta! Este es una misión Nunca va a acabar ¡No! Nada, tú no para mí Con el Rodrigo Tú, pero Javi Yo cogí el rojo y el blanco Y si coges el rojo O el blanco Va más rápido Pero si coges el blanco El rojo va más rápido ¡Tú, no salen! ¡No! ¿Pero qué haces, bro? Intentar salir Por aquí ¡No, no, no, no! Tengo que... ¡Madre! ¡No, no! ¡Párate! ¡Puto coche de mierda! Pues voy así, ¿eh? ¡No, tío! Si es que no se quitan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Joder! Nadio Madre mía, bro El coche mortadela es este Ya lo has perdido ¿Dónde ha ido? Que no se le ve ¡Hola, tú! ¡Mirad, ¿dónde me ha ido? ¡Venla que es imposible! Vale, chavales, lo tocan mi hermano Este... Ronda porque es que es imposible, tío ¡No se para! Que soy su amigo Con el rache, jaja, jaja El otago estrellándose Pues sí Pues sí Yo todavía no juego al GTA ya mejor La conducción seguramente bien A ver, no sé Coge el blanco, tío Que ya verás Tú que ya verás como va más rápido, tío Me gusta el rojo Pero que van igual Puto negro Pero tú que no, si van igual Un Oscar por la conducción de Javi Por favor, este hombre ha matado A todo el mundo con el coche Es el coche de asesina Asesinaba a gente Ya Es un puto único Te carga todo En realidad, GTA también me gusta Porque quiero matar a gente Mira cómo va Si es que va burlado El negro siempre El negro siempre tiene suerte ¡Ja! ¡Ah, que sí! Tío, si es que conduces peor que yo Sí, una polla Mira, yo ya lo he regulado bien Ahora Ah, ya sé por qué gila tan lento Por el J-Con Sí No Sí, sí, sí Créeme Pero no lo voy a quitar Claro, vale Pero no lo voy a quitar Tú ese negro iba a tu violado Pues sí Netos euros por la farola Me gusta darle un putazo al coche blanco Lo voy a intentar ¡No! Regulo, regulo, regulo Ahí está Parece un pepinillo ahora El coche Es ese No Ah, no Tío, si es que va burladísimo Luego me decís a mí Oh, ¿has visto qué? Mira Luego me decís a mí que voy burladísimo Pero miras ¡Hala! ¡Qué asca! ¡Dios! No Tú ni te paras, cabrón ¡Uy! ¡Pum! Va a tomar por culo Le da al tío Tú que a lo mejor Es si va a ser nuestro futuro coche ¿Qué hablas? No, no, no Es uno que No mola tanto Pero mola ¡Oh! ¡Qué derrape! Sí Buah, yo me voy a meter 10 euros en el GTA Y 10 en el Fortnite Creo Si sobra para tu juego ¿Vale, Rubén? Vale 1.000 euros por la farola y la señal ¡Wiii! Es verdad Tú y el Joy-Con Debe ser porque yo Juego ¡Oh! ¿Qué? ¡Puta rampa! Porque yo juego al GTA Y el coche giraba demasiado 20.000 euros por atropellar a dos personas ¡Joder! ¡Blobito! Si con eso ya se me acaba el fueldo Si tendré 160.000 o menos Ese coche es igual que el... No Ese es una mierda ¡Joder, tío! Que te dejes de... ¿A que no se quitan, tío? Se quedan alante O sea, se quedan conduciendo Son inútiles ¿Por qué os creéis que les mato? Se andan pa'lante, tío No, ya estamos perdidos, tío No, tranquilo, tranquilo No, mis huevos Mis huevos a la brasa ¿Qué? No, no, no Javier, el coche lo tienes que entregar a alguien Y no te lo dan Me cago en su puta madre Al Simeón ese Pues me cago en el Simeón Se ha metido aquí Conducción ilegal Vamos, hola, hola, qué guapo está ese sitio para mí No, no, no Corre, corre Madre mía ¿Qué le iba a dar, tío? Me paso ya de darle No sé cuántas millones de cifras por llevar el coche como un pepirillo ¡Eh! ¿Pero dónde lo voy a? ¡No, tío! Nada, tío Es que es imposible mirar dónde va Ese se ha cogido un avión o algo, ¿eh? ¿A dónde ha ido? Que no le he visto, tío Si tonto Nada, tú, mira, ya Ya estamos muertos ¿Pero dónde ha ido? ¿Pero dónde ha ido? Si el cabrón ese irá ya con un avión Ah, mira, vale, vale Ya está, ya está Aparta junto a... Vale Lo he hecho yo, ¿vale? Hola, justo ¿Sabes qué te...? Bueno Cambia el coche Bueno, ha estado bien ese derrape O lo que haya sido O sea, compara su coche con el mío, tío Mira No sé quién es más destructor Javier es su hermano Tienes que entregar el coche a un pringao A un pringao como Rodrigo Mira el coche, tío A un pringao, dice Rodrigo Que se lo tenemos que entregar A un pringao como... No, es coña, es coña ¡Hostia! Ahora tienes... ¡Madre, tú! Anda que se cortan, ¿eh? Nada, tío Es que como pierda esto Soy malísimo ¡No! No, no, por favor No te... ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Nada, tío Luego me dirán a mí que conduzco mal, ¿eh? Pero los... Nada, tú Yo salgo por aquí ¡Tú! No, tío, no Estoy atrapado Me cago en la puta Nadie... ¡No, gírate! ¡No, gírate! ¡No, gírate! ¡Tú! ¡Quita, gordo! Venga, cabrón Es pillarme ¡Tú, nada, tío! ¡No se quita! Ahora Poner los días Javi Los polis son así Y no sé, tío Claro, te intentan... Te intentan empujar todo el rato ¡Guau! Quiero... Venga, tú, tonto ¡Ah, bueno! Tú, qué... Tío Qué pesados Normal que atropella a gente ¡Quita! ¡Pero quitaros! ¡Pero quitaros! Intentar pasar Pero nada Este tío Está burlado Tú, que te quites Hijo de puta Camionero Gordo De mierda ¡Spring, polla! ¡Ah! Si eso está pegado Al suelo Nada, tío Pero quítate Joder Este paso Solo acabas de escapar De la policía Guau, chaval Que no ¡Nah, tío! Si se me pone en el medio Esta gente Que no sabe ni O sea, ni Tienes suerte Porque la primera A mi son Los policías Son tontos Mira, mira Que despiste Mira, mira, mira Tú, a tomar por culo Es que si sigues matando Van a venir a por ti otra vez Y mira abajo No vayas para adelante No vayas para adelante Que hay demás Corre Echa por teras Echa por teras Vale, ya está Ahí está Ahí está Hola, mira el coche Ya está Le da un nuevo Ya está Le da un nuevo arreglo, tú A tú Me tiembla el auricular Y me pica en la oreja Coño, ahora tienes que ir A tú Puto árbol de mierda Es que no tienes que girar así Tienes que echar para el otro lado Coño No al mismo No al mismo la Dame, anda Ay, ay Yo no sé pa' que to' frío Como me choqué con el camión Con lo fácil que es conducir Menos con tu mando Que es una puta basura Te lo juro Si mando es una cerración Hola Le estoy dando aquí No, es que era porque Te lo has cargado Se ha abierto el suelo No No Ah, vale Ah, pone Me encanta atropellar a los tropez A los moteros Elevate el coche blanco Tú, tío No, no se quita Ah, espera, espera Pone Racher Que me equivoco Oye de los pitufos Pone a Rodrigo Ah, ya sé por qué te has comprado el juego Porque hay en el juego Un club de prostitutas ¿Qué dice? Tú Nada tú El Rodrigo ya está inventando Por el Racher A la verga Se fue el aumento Y el gordo Y por el Emperador Ah, y cuando te choques Con el coche De todos los que se mueren Los conductores Y por el Emperador Javi, tú Tú te has comprado el juego Porque hay en el club De prostitutas ¿Qué le ha dicho? Lo digo Y luego pone que es coña Nada tío Es que de verdad Me da igual que sea coña Pero tío No sé Que diga eso En un puto directo No sé No me parece Algo normal Porque no sé Él Ya, pero no sé Mira No se puede quejar Le he dado un nuevo arreglo Mira Se ha cagado Eso es el hijo De Franklin O sea De... De malas Creo Del mundo No sé Pero sí Que te lo has comprado Para matar gente Porque madre mía El coche sigue vivo Y después de todo lo que lo has hecho Voy a... Voy a pillar algo Que no es ayuda De un arma Mierda Lo he adelanto Te dejo Te dejo esto A ver Que tengo que hacer chavales Buah tío Mi cochecito Madre tú Que le puedo pegar Mira Me voy a llevar El blanco tú Lo voy a pegar al tío Ah bueno Que se ha pirado Soy malo tío Pero que no me dejo salir Ala tú Que me estoy cargando el cristal Tienes que ir a tu coche Ah vale Bueno A mi coche Con un nuevo modelo De coche Y pegarle Bueno Yo me voy al puntito azul Hola Me han regalado esto Oye Me pone que hay un puntito azul Ese ya no lo es Ahora tú La música Nadio Si es que no rira Si es que no rira Nadio Yo vi despacito Bueno ahora no Ahora me voy a pillar Un acelerón Bueno Más o menos Rubén Ya sé cómo hacer Que el coche vaya mejor Dándole así poquito Mira Bueno A ver ahora Si puedo coger velocidad Pero me voy a chocar Este creo que es el coche Joder Ya pues empiezo mal Porque mira No tío Si es que no se mueve Pero lo puedes arreglar En sitios Y cambiarlo de color Bueno Ya conduzco un poco mejor ¿No? Un poquito ¿Qué hacéis? Que dejen de matar a la gente Que te va a pedir la policía Pero ¿Dónde paso? Coño Jatir Ya hay un puntito Y donde Ah por ahí Este es tu caso A coño Mira, mira, mira Se ha quedado ahí bugueado Tío Ese es el coche de tu personaje Se lo han regalado Ay Ese es el coche Se lo han regalado ¿Por qué lo pones dos veces? Venga, le llamo A ver que tengo que hacer ¿Me dan money? Un poco más no Tampoco mucho Continuar Un caballero ¿Qué tengo que hacer? Ah, un botiquín Mira Vienes volvido Ah, bueno ¿O se abre? A la otra No, coño Ah, vale Allí Ah, coño ¿Se puede mear? Bueno, esto no es el baño Oye Ahora La cama Voy a mirar un poco todo ¿La puedo pegar? No, ¿no? Luego tienes otra casa Yo tengo un amigo Que te puede conseguir Mucha pasta Para el juego No, mear No se puede Ah, vale Que ya me voy Puta vieja Ahora puedo hacer Lo que me dé la gana Luego te dan una casa Mucho mejor ¿Qué hago ahora? Pues voy al coche ¿Y qué tengo que hacer? Tú voy al coche Vale Tengo que hacer otra cosa Anda, mira Qué guapo el garaje ¿Qué hago? ¿Dónde se coja la X? Vale Hola Hola, Carla Símeón ¿Qué tengo que hacer? Y si vas al club de prostitutas Puedes darle dinero a las Ya, ya lo sé, Rodrigo No digas eso Porque sabes que no voy a ir en directo ¿Lol? Ya, sí, le he dado antes y no Vale, pues mira, el options ¿Vale? ¿El options? Y vino ¿Vale? Nada, tío He visto el club de... No, no se mueve ¿Por qué no se mueve? Bro, es que no se mueve Es imposible No se mueve Mira, debería de moverse ¿The fuck? Será por el GTA Porque... Ahora Vale, ya ¿X? Ah Para él ¡Qué guapo! Para que se te... Jalimite Nah, tío Ese me va a dar Ah, no Voy a ir lentito Me da igual Que ese va a ser mi coche, ¿no? Sí Pues ya voy a ir lentito Se puede... Pero sí Luego sí te arreglas Anda ya Ah, solo Sí Aún así Hay mujeres para ir a lo bestia, ¿sabes? Simeón Esto no lo pasa ¡Párate! Puto negro ¡Ven aquí! ¡Lajalón! ¡Jajajaja! Quiere quitar el gorro ¿Eh? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Dale al círculo cuando estás de aquí! ¿Quieres pelear, cabrón? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Mira, sí, al círculo ¡Mira, hijo de puta! ¡Venga! ¡Tonto! ¡Ah, que vale dinero por matarle! ¡Vamos a un 18 euros! ¡Mira, suda! Yo... Yo soy muy bueno matando Tú, ¿qué? ¿Que no me deja abrir? Tú, que venía donde... Ah, no, coño, que la de Simeón está ahí Por favor, corre ¡Viene la policía! Lo digo No, 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 pero no te viene a por ti A la... Arriba a la derecha te tendría que poner las estrellas Oye, que por ahí no se entra ¡Rabio! ¡Yo que sé, coño! ¡Ah, por aquí! ¡Corre, puto person... No, tío, no corre, no Es que no es R2 Es a la X A la X, mira dónde le estoy dando, tío Bueno, porque has entrado Si no, así lleva Ah, es el calvo ese No, tío, es tan bueno ¡A la X, mira! Sí, mira, hermano Mira, hemos estado trabajando juntos Hace unos meses ahora, ¿no? Por eso Estoy muy honrado De anunciar a ti Que tú Estas empleador del mes ¿Eh? En cualquier cosa Felicidades No es difícil Ser un ganador Sí, yo, Lamar Tu esposo Sachi Con la Twitch Mira, hombre Es sido un honor Hombre Pero tengo que avanzar en mi vida Es decir, like, all I do is that people tell me what to do and not do and nothing change I tell you what, my boy You tell me exactly what you want And I will very carefully explain to you why it cannot be What? Today is reprocessing vehicles that fools have purchased and exorbitant infiltrates But, for? Together I never had a black son Dale X, que tal, vete a matar a gente Ah, sabes que... No, no Pienso el Watchdog No sé igual que el GTA Pero el Watchdog 2 Desde hackers Y el GTA es de negros Y pobre Pobres y ricos Roba una tienda Vete a robar una tienda Roba, me voy a robar una tienda No tienes armas Es que Rodrigo me ha dicho que vaya a robar No tienes armas No tienes armas No puedes robar Joder, Rodrigo Vaya consejos de mierda Mi hermano dice que si no tengo armas Mi coche ¿Qué? Mierda, que no lo sabía Joder, Ruben, pero ven aquí a ayudarme Tengo la cabeza A ver, por lo que estamos esperando Vamos a hacerlo Ah, vamos a hacerlo Es que lo voy a robar En el juego No tienes armas Me robó ese coso, que es mejor que el mío. No, tío, no se mueven, son conos o algo. Coño, ojalá algo así te va de rápido, ¿verdad? Un arma, me van a dar. Líbrate de la poli. Es que, ¿pa' qué matas a la gente? Por eso mismo te viene la poli. Es que te cargas a todos. Joder. A ver. Toda la nuca. Oye, oye, que no... ¿Por dónde? A ver. Tú, Rubén. Mira. A ver. Que ya estoy donde las armas, ¿qué pasa? Me ha dicho que vaya aquí y ahora no sé qué pasa. Tienes que esperar a que la... Líbrate de la poli. Joder. Voy a subirte aquí en un momento a darnos algo. Vale. A ver, mientras hable comentarios. Cuando tengas armas te vas a robar. Saludos y quieres los estornudos. Vale. Ya me estoy librando de la poli. Tú, dame armas. Yo me escondo. Que pase lo que pase. Tú, tío, ¿no? Y me matan. Franklin no ha sido detenido, tío. Yo, ¿qué he hecho? Le he dado al triángulo y nada. Y me voy a cagar en su puta madre. ¿Para qué no ladre? No, tío. Pero es que macho, que asco. Solo le he dado el triángulo y pone... Franklin ha sido detenido. Porque el juego de mierda quiere. Nada, tío. No se mueven, ¿eh? Soy el único que piensa eso. Ay, Dios. Madre de mío. Si es que, tío... Lo de moverse ellos... No, no. No lo controla. Nada, tío. Quítate, no, tío. No es que no se quita. ¿Otro? Vale, chavales. Tenemos otro GTA. ¿Por qué sí? No, bueno. Lo vende. Le dirá a mano que lo venda por mí. Dios. ¿Otro GTA? Ah, sí. ¿Y el dinero? No, una polla. El dinero para los dos. No, 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 para eso. Tú que te calles. Es que estoy en directo. Mancho. Te voy a joder, tío, tus directos. Te voy a poner el copyright, cabrón. Sí, te voy a poner el copyright. No, tío. No se puede romper eso que es de madera y una farola de mierda que es de metal, sí, ¿no? Pues se queda en Naruto, ¿eh? Oye, me he pasado. Sí, ya, pues el Naruto también lo tengo. Me he pasado. Eh, no. Oye, Javier, mirar mi mapa. Lo quiero. Ya, pero es que como me he pasado el mini arma, la pistola, pues... Me he pasado la pistola, ¿eh? Por aquí. No lo ha recibido, hermano, chavales. Muy lobo, ahora. Pues yo, bien. Pues sí. Hombre, no. Si quiere no va a comprar la más cara. No lo digo por mi GTA, chavales. Es por el que me han regalado. Que dice mi hermano que es la versión normal. Sí, no sale nada, chavales, hermano. Te tengo la premium. Ah, te tengo la premium. Lo que no sé es que contiene. ¿Me ha sacado solo? A ver. Hostias, mira, el tío. Antes de salir de la tienda, no mates. Es que si no le das a ti, no te rindes. ¿Tienes toda la pistola? Ah, sí, es verdad que la veas, tío. Tienes que ir donde te sale, ¿eh? Al punto azul, ¿o? Vale. Tienes que ir a lares ahora, ¿eh? ¿Aquí? Mira, arriba de izquierda te lo pones. Le voy a dar cuadrado por darle. Ah, mira. A ver, dale aquí. ¡Oh! La primera persona que es guapa, ¿no? Dale otra vez. El botón este de aquí. No, pero... Es la derecha. Oye, tú eres tonto. Ahí. Tú, tío. Qué guapa. Vuelvelo como antes. Si la... Estás con la poli y le das al triángulo, te rindes y te detienen. Ah, vale. Oye, este tío no puede andar más lento, ¿no? Le voy a pegar un putazo. Busca en los garajes. Ojo, me cago en la puta. Venga. Ahí. ¿Qué es lo que se llama? Me cago en la puta. ¿Vale? ojala como se coge el de uno el de uno este vale para mantenerlo y dale ahi ahora dispara los hola 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 mierda el punto pisarelas es el franquil es un pisarelas tío nada tú no me jodas que tengo que ir otra vez con el coche mío hasta ahí ya tengo la pistola y que ha pasado que se los carga el madre la pistolita está rota acércate los cuerpos para coger las balas me van a matar por tu culpa de verdad no es que yo te digo cállate por favor y no te callas tío de verdad déjame jugar tranquilo no me digas mira el arma así es que tío para que me maten a ver qué arma es para que te te lo han quitado al 1 l1 creo que te han quitado tú que no mueres como no nadie mi compañero cuando algo nadie a paso tío una pipa te quiero ver mira te han quitado la arma y yo carlos decidí eliminar los vagos es que tío es de mi compañero retrasado si no hubiese matado a nadie no puede recargar más lento este imbécil no donde se recarga el círculo aclaró normal que no pudiese recargar pero estaba dando al cuadrado claro mira si tienes estado yo a mí no yo apunto y se me pone la mirada donde apuntas y se te va a algún que no joder y así como se puede correr más rápido como porque no se cumple vale leo ya lo sé ya lo sé ahora joder un compañero muerto y ahora la camioneta y no vamos a la otra vez de la bala no por qué es difícil y eso es coche aunque es difícil es que me asusta una no fácil pero es que soy gilipollas yo también porque me asusta con el puto coche que pensé que iba a matar y no ha ido para adelante y hoy en 400 más chavales me voy a sonar los mocos ahora ahora y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya he vuelto, chavales! ¡Esto es lo que tenía yo antes! ¡Me la puedo quedar, se me queda! No lo sé, si muero es que no... ¡Joder, bro! ¿Qué es que son unas ratas? Es que no salen de ahí, tío Voy a leer con esto... ¡Sube! O sea, baja, coño Es que es imposible, tío Me tengo que ir, adiós, adiós Tomar por el culo Tomar por el culo ¡Para que disparaste a eso! Pues porque se rompe Yo que no busco ¿What? ¿No se rompe ahora? ¡Pero si se había roto! ¡Qué foto falso! ¡Juego de mierda, tío, de verdad! ¡Qué asco de juego más antiguo que la...! ¿Es antiguo? ¡Qué puto mojado más! Sí, llevanos... 6 o 7 años Yo creo que me queda así malo Pues ese era el más moderno hasta ahora ¿No? De GTA Esto estaba viendo Aquí subiendo A ver... ¡Voy a llorar con la pistola que éste Este está pegando por aquí Acá con un núcle No, no está Genial Aparece el enfали Suceso O takie Sí S ahora bien si podéis compartir el directo por favor por la hora de ser yo termino ya la misión ahora ver tú terminó joder que guapo que cojo ah mani voy a ir al punto no no sí no es que seguir a una moto y cerrado yo que tiene que ser Ya, ya lo se La verdad es que Mira, voy a hacer una caja ¿Qué? ¿No se puede ir por aquí? Osea, me tiro aquí y ya está No, es porque el motorista está No, ya, ya, pero es que me he tirado aquí justo y ya está Invisión de mierda Otra vez desde luego, desde la pistola No, no, vale Desde el coche, vamos, pienso yo Vale, si, si, si Coge la moto Corre, corre Vaya, pensé que podía hacer el golpe de este Amu, muétete Ve, que no va Quita, coño, es que Pero, echa pa' atrás, coño Echa pa' atrás Puto voz de mierda El GTA Online si te matan, te roban Tienen poco dinero, pero muy poco Quizás unos 2.000, hijo de mí O menos, eh O menos, eh Y la gente es muy agresiva Te voy a matar todo el rato O menos, eh Deja jugar sin sonido es una mierda Que no jode, es mi mas Yo es que sin sonido no, no me ubico, te lo juro Si, va en ingles Si, pero están suきます Y yo entiendo el ingles es que no me ubico, no sé por qué sin sonido yo no mira, he echado para delante, coño he echado para delante, pato es asqueroso para luego tienes un puto balance y una cuchara que pena que te voy a amoyar quita con lo pasa por gilipollas que es esto pero vale, no, está está parante, coño tejón tejón Ega Mendoza, ¿sabes conducir? te lo dice ¿y tú sabes cómo enclenque, ha dicho en chique o algo el Blenker es su madre que me la folla anoche ah, que le tengo que atropiar, ¿qué haces? que está bugueado a ver bro, si te vas a poner a decir eso, para eso no entres él entró anoche con su madre porque es un puto Javi, que si te chocas con un coche el conductor se muere mentira ha dicho eso Rodrigo eso si te chocas es súper fuerte tú también puedes salir volando ahora lo elimina no sé si ha sido el o Rodrigo el que elimina el mensaje pero joder ¿qué pone? a tomar por culo no sé tiene primer vídeo mira voy a ver su primer vídeo a ver no lo voy a ver pero primer vídeo para informar de nuevos vídeos al canal búa grabado con el móvil de lejos en la play puto pobre de mierda un aplauso bro para tu canal tú vienes a decir que conducimos mal yo digo crítico a tu canal pobre de mierda asqueroso no, tampoco voy a insultar pero si me insulto no, no, para, para para coño voy a ir a criticar a su puta madre yo lo he eliminado ah, vale la moto es mucho más fácil tío mira como gira estoy bien no, yo he dicho que pues ya está pero creo que se refería a lo del coche esto sí que gira bien que gusta en nuestra moto también que guapa la moto la moto creo que no está está guapa sí, sí, sí ¿es del telepizza o de qué? no, es de una moto normal ah, vale salvaga en place ¿por qué no juegas online? porque no tengo el plus y mis amigos me han dicho que el de 10 euros no renta o sea que un de 10 euros es una puta mierda hasta te 10 euros para eso encima acabo de empezar el juego hace una orilla o menos o media no lo sé pero acabo de empezar el juego si eres nuevo y no te importa suscribirte te lo agradecería la verdad y si lo comparte ya buah mira he subido un sub más si quieres te regalo una cuenta que te queda poco de plus para ti no, gracias tiene canal de GTA y la salva esta es verdad estoy viendo algunos vídeos y pone GTA bueno pero eres majo el salva gracias por la cuenta pero no, gracias si quieres quédatela tú para una sí gracias xd misión superada vamos yo like y mo de tu no pues sorteamos el GTA de nascón si nadie lo va a poder conseguir ahora vete a robar que tienes armas lo ha dicho Rodrigo voy a robar en la tienda de armas en el momento que está aquí al lado madre tú el Rodrigo es un mangante el cabrón ese sí que quiere robar a ver cómo sale salva si no te importaría compartir el directo vamos aunque si no quieres me da igual pero si pudieses buah grande y si no también pero aún así saco las compras para intimidar no es que me gusta el salseo del juego creo que no deja eh Rodrigo dices deja comprar no no deja no digo o sea deja comprar pero no deja robar en esta tienda no lo sabía hombre es tu amigo creo no entonces Ainar Arran Sánchez hola hola Inara voy a robar algún sitio sí sí total no perdemos nada a ver si perdemos dinero tampoco todo ¿no? poco bueno creo que de hecho no pierdes el dinero ah bueno pues mejor joder tío ¿qué coño? Ainar Arran comparte el directo por favor vete a una tienda o una gasolinera ya ya lo sé no no si él solo te está dando consejos puto problema no es que que pues se mueve solo mira hola se mueve solo creo que es que tiene inflarrojos ¿no? que asco club de street javi consigues dineros y robas ya 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 espera ahora vamos a robar voy a ver la leyenda tú se puede robar en el club de no no se puede ah vale creo aún le robamos a las putas voy allí y me cargo a todos sí 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 hasta las putas que no que mueran todos tío que mueran todos tío aquí al laburo ala que tú 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 vea ahí y que mueran todos intenta que no se vea mucha prostituismo ¿vale? porfa Rodrigo dice no yo digo que sí no tú pero intenta que no se vea lo que tú ya sabes ¿eh? hay algo en el ojo aquí vea por eso ah que es una me está disparando me está ahí aquí chaval apuña 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 ahora de una tú en el club te puedes emborrachar ya lo sé me emborracho sí 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 pero vale dinero ¿no? muy poco una moneda ah una moneda que vamos dos da igual pero mientras que no quite mira todo el dinero que tenemos de momento está límite un tazo que me lo he dado un tón para que vuelvas a disparar cabrón guaynara se ha pirado se une y se va vea a mí también no lo hace guay voy a con me voy a descone es que tú estoy malo chavales me voy a sonar los bocos ha dicho rodrigo o sea te emborrachas y matas a las ha dicho te emborrachas y matas a las hacemos un es 10 euros da igual no es tanto tengo solo 55 no teníamos o más ya estás emborrachado no es que tienes que tomar tres o por ahí joder mucho mucho mata la aparte creo que en la casa está gratis hostia en primera persona quiero no tío que no quiero que no quiero ah no puedo matarlas por no sé no puedo ni pegar el rodrigo estará mirando el cabrón no puedo ni pegar no 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 me deja mira no me deja cambio de arma no me deja de puta dispara desde fuera a eso sí no es ahora sí deja no a las putas corre jajaja 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 bueno no que te da dinero lo último dejado dibujo tú que ya venía jajaja 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 volvete a robar jajaja 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 pero rodrigo es cierto partiendo tú nada nada jajaja 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 ¿has visto lo que ha pasado? sí ¿qué tal venía de todo el mundo tú? pero te anda dinero que es lo gracioso ¿cómo mola la dinero? tú para ¿tú? 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 rodrigo ha puesto toda la gente con mayúscula estará en tu garaje de tu casa tú pero que nos han dado dinero y todo vale bueno viene la miseria pero has visto todo lo que me ha venido sí pero si esto parecía ah ya sí ahora tengo 77 me voy a sonar los mocos otra vez chavales chavales mi hermano he hecho pelea de negros eso ha sido bukake eso ha sido bukake lo ha dicho Rodrigo sí pero pero se hagan un dinerillo hola tú hola pensé que te había subido 90 euros tú que tienes 90 pagos la poli 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 otro Franklin tú no te dan dinero por eso tendría que salir por eso vas a la misión tú pero que también yo hasta las putas en tanga sí sí a pegarme todos digo pero que que si es tu hermano o sea ha venido una negra y yo disparando a todos o intentando he perdido la escopeta de verdad no la pierdo ¿por? pues no sé creo que sí ¿ah? yo no he salido del coche te saca solo a veces ah se va por la misma esa tengo una ganas de subir en mi canal se van en Naruto y el azo 34 just to make it the house is on el systems van se va de raro el dinero pero la caja está más sucia el plástico el práctico tú es que si matas a una la gente se revela porque son valiosas para ellos te invito a un grupo vale, pues que si, pasará da igual, Rodrigo vale, voy a comprar un minuto vale vale hola Rodrigo ya dice Rodrigo que se estaba descojonando que ha sido un caque no, pero que la ha venido la ha venido una negra y le ha puesto los pezones en la cara si si, si, estaba por ahí entre ellos tú tienes el GTA ah, vale algún día te lo vas a pillar ah, vale el plus ah, eso el PS no ya, ya, eso porque luego te cobran, eh si, si a mi madre le sigo cobrando mucho tiempo a mi madre le cobraron como cada mes 5 euros no, más, más, más 15 15, joder dice Rodrigo que 10 no, no, son 15 son 15 son 15 a mi madre 10 euros o sea, a mi madre 15 pero descubrí que los ratas de Playstation lo hicieron para que te cueste más saber cómo se quita al final lo quité, pero por un vídeo, eh si no dice que se descargó el GTA por eso oye, pero te pones quitar no te gustaba el online ah, está guapo el GTA el GTA en enero por 14 pavos es la que yo tengo es la que tenemos ah, no, pero la online no pero la online no yo es que quiero eh, Rodrigo, yo quiero uno un juego de 5 euros o sea, 4,99 que se llama Sleeping Dogs y es la polla es tu cosa, Rubén no, es la del Michael voy a buscar la manera me han comentado a ver ponla aquí Manuel barra baja 0 barra baja 07 hola yo llevo jugando al GTA 5 años 5 años lleva mucho tiempo eres de PS4 sí hostia me voy a mirar dinero para el GTA tarjetas tarjetas eh, Rubén no hemos metido el código del GTA no tenía con el código no, pero dice Rodrigo que lo metemos que a lo mejor nos da dinero de nuevo metelo vale, bueno usamos el código también este no sé si dará algo si dará algo si lo abro el plasito todavía no todavía no todavía no que ya que ya que ha hecho vamos chavales está todo tapado un momento para eso cosas privadas pero que no me lo voy a meter en tarjetas el dinero que no me voy a meter tanto dinero en GTA que no me voy a meter me da igual tío yo me voy a meter 10 euritos 10 para el Fortnite y 10 para el GTA por 2 euros y cuánto dinero trae cuánto dinero trae a ver trae 100.000 euros 100.000 euros por 2 euros poco renta a ver ¿qué da? ¿estarte el pack el del online son DLC? no, es del online no sé el que es algo de eso que será alguna recompensa podría ver si hay otro código me he pasado por lo menos 10 veces 10 veces joder dale a aceptar a no 8 millones de euros por cuánto por cuánto ah, vale entonces no manda algo de los online tío ¿qué? no sé si el que es mira, a ver 500.000 euros por 750 a lo mejor me lo pillo tarjeta tiburón-toro y la del tiburón-tibre bueno ya miraré luego ya lo miramos luego Rodrigo ¿y dónde se compra eso en el en la play? Rubén vale la pena son 5.000 dice Rodrigo que en total tendríamos 600.000 euros ¿y cuánto vale en total de los dos de los dos del que tú me has dicho y el otro? sí de los dos packs esos 9 8 euros sí 9 9 9 con algo sí 9 con algo y sobraría un euro Rubén y el euro ah, vale 9.5 sobraría o sea val, valía por ahí ya, ya, ya y Rubén y si quieres lo que sobre te lo metes en un pack ah, mierda es verdad que no puede pues me lo que comprare ¿tienes PC Plus? no ¿por cuánto? joder 8 millones de euros ¿qué va a valer eso? 8 millones de euros en el GTA ¿quién está tan loco, tú? si eso no te lo puedes comprar ni tú pero en la vida real ah, vale ya decía yo madre tú qué bucate ah, vale me dice Rodrigo que me va a pasar una tarjeta para que vea cuál tú Rubén ¿tú crees que renta? no 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 dice Rodrigo que es rentable porque sobra un euro para 600 mil sí, pero es que te lo fumas demás dice mi hermano que nada que nada te lo fumas te lo fumas que nada te lo fumas dice que miramos la otra pero bueno da igual da igual ya luego lo miramos no ven si renta super barato pues está rentable en realidad no ven pero es que ponga la meja conmigo ah, que es lo que toca mira al centro dios ¿y cuánto vale? ah ¿por qué has hecho eso? me lo ha dicho el tío ah, vale Rubén nos han dado dinero al Franklin no sé Rubén dice Rodrigo que que nos ha dado el código no sé no lo miró algo de premium algo de premium online starter pack o algo así ¿has oído a mi hermano? es una misión no hay que pegarle ponía Rodrigo dice mi hermano que era no sé qué de premium online dice Rodrigo que es para que en online tengamos cosas dice que como no tenemos el plus ¿qué dices Rubén? ¿cuándo has dicho tú que nos iban a regalar el plus? que eres tonto dice Rodrigo que lo has dicho ¿qué he dicho yo? dice que él no ha dicho eso dice que tú dijiste algo de eso dije que a lo mejor me pedía el plus de un año pero paso al final pero al final paso vale ahora ya no tenemos dinero ¿por qué? creo que el dinero se guarda ¿y Franklin dónde está? sí el dinero se guarda este tiene de hecho siete mil euros ah, bueno las armas las armas no se me han guardado solo de una pistola Rodrigo más la se te escucha cortado sí hola sí ah, mira ¿puedo...? ves, te estás tocando el micro y se oye Rubén, ¿tú cuál prefieres? yo prefiero a Michael eh, sí, ahora sí ¿cuándo es mi coche? ah Rubén, ¿nos cortamos el pelo? o sea, ¿nos ponemos a cortarnos el pelo? ¿a qué? no sé no digo al personaje ya, ya, ya lo sé no, digo ya, ya, sí lo sé Rubén, ¿lo cortamos el pelo? vale ¿a quién? a Franklin ¿qué le quedaría a tu guapo? o a ese a este vino pero se ve nada dice que no peta pero a ver que te esperes que no me voy a meter el dinero ahora y encima estoy en directo a la arena si eso no es mejor Rubén, ¿puedes quitar la primera cámara que ya te lo he dicho? muy bien este coche es un Audi sí está guapo a mí me gusta ¿en qué? en el Watchdog 2S sí en el Watchdog 2S Rubén, ¿tú tienes el Watchdog 2S? sí, en la cuenta de todo ah, vale nada, le he dicho a mi hermano que sí tenía el Watchdog 2S no, o sea, sí lo tenemos por la cuenta de un amigo ya, a mi hermano se lo pasó, creo sí había una visión que era súper difícil de láser o algo sí, que había como láser de arriba abajo y del centro y los lados, tío dice que él cree Rodrigo que él cree que era secundaria dice que no era secundaria que le creas dice que no era secundaria dice que no es aquí te chetas creo que el GTA me gusta más que Fortnite Dios hola Rubén, este es el piso de Michael hola está guapo la casa de Michael, ¿tú? Rubén, ¿le cortamos el pelo? ¿sí o no? y el negrito no es millonario el... joder tú la casa de Trevor, hermano esta es la de Michael o sea, Michael, sí digo la de Michael joder tú la casa de Michael este, tú es súper guapa, ¿no? o sea es de alta gama Rubén, esto en GTA es una casa cara decentemente bien, sí bueno, sí tirando para acá y la del negrito Franklin de... sí a ver Dios, es que mira esto, tú qué guapo y el navajazo ese así, así ¿no? una de esas así, sí negra negros queda mejor bro que me pone el copyright, tío por la música no, tú Rubén me van a poner copyright ¿por? por Rodrigo que está poniendo música así así queda guay hola, hola creo que está jugando ¿qué coño? hay una chica hay una chica dos chicas la niña ah, que es Trevor su mujer y su hija sí ah, coño o sea, Michael Michael Michael, sí madre estuvo el Trevor tío, no sé por qué le llamo Trevor macho y sale por ahí el... ese es... sí, ese iba a decir otra vez Trevor iba a decir otra vez Trevor ya, no sé dice Rodrigo que cree que la primera vez que ve a Trevor está desnudo sí, cagando ¿se le ve la polla? no, pero se le ve cagando en una basura y Michael ha ido al lado ah, Trevor no tiene casa sí, pero es una mierda dice Rodrigo que vive en una chabola sí Ya sabes, I've been in this game for a lot of years And I got out of lock That makes me the right age You look like a good kid If you want my advice Give this shit a lot Work hard, screw over everybody that you love Hurt, rob, kill, indiscriminate And maybe, just maybe if you're lucky You'll become a three-bit gangster It's bullshit Go to college And you're going to rip people off And get paid for it Eh, Rodrigo, Rodrigo Eh, después de una cosa O sea, después de un ratito o algo Eh, vamos a... No sé, después de un momento Vamos a cortar directo de esto Y me voy a ir al Fortnite Si quiero, jugamos juntos Eso es un iPod, muy buen ¿Qué? ¿Qué marca? Ah, vale Y fruit Ah, vale Ah, mira Hola, tú se ve que está mojado Ah, vale Ah, vale Cari Muy cari Ah, honey Mmm, sí Eso sí Porque mi hermano también hacía parkour Ah Hola, tú Se viene el Franklin Sí, creo que no No igual No igual Rubéns, ¿es tu coche? No, no, creo que sí Hola OH Eh, cómo Ay mi hijo y se han bajado que están haciendo vale vale vale, acabamos esta misión y cortaremos directo ¿Para qué hay que perseguirlo, eh? al camión Dios Dios Baila tú el camión, eh, ese Madre tú el Franklin No, se va a saltar al camión Va a saltar al camión, dice No, el niño El niño, dice Rodrigo, a ti te huele mal el aliento A tiratinas ¿Cómo ha quedado Franklin? Vale, chavales, voy a dejar por aquí el directo Porque, no sé, ya llevamos mucho Espero que os haya gustado